Telepizza Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Bueno, lo primero es que hay que tener tranquilidad porque va a ser un partido muy importante y hay que prepararlo bien. También centrarnos sobre todo en ese partido que, como ya te he dicho, para nosotros es vital que tenemos que jugar como nosotros sabemos, defender muy bien y las ocasiones van a llegar. Con los jugadores que tenemos las ocasiones van a llegar y los goles van a llegar, así que hay que tener tranquilidad y sobre todo preparar muy bien el partido. Pues bueno, yo creo que nos está costando entrar un poco en los partidos, que empezamos, creo que todos los partidos han sido perdiendo y nos cuesta mucho darle la vuelta al partido. Hay que estar centrados desde el minuto uno hasta el minuto noventa, hasta que pita el final el árbitro y hay que seguir currando. Bueno, hay que estar tranquilos para empezar. Este equipo tiene potencial y se ha visto, estas dos últimas temporadas, se ha visto que el equipo da la cara en los malos momentos y ahora pues tenemos un altibajo que yo creo que pronto vamos a salir de aquí y va a ir el equipo hacia arriba. Sí, es lo que todo jugador a día de hoy quiere, que es lo que quiere, tener los máximos minutos posibles y bueno, este año pues sí, la verdad que empecé jugando en la previa de la Europa League, pero ahora estoy contando con menos minutos y lo que estoy tratando es de entrenar fuerte y entrenar lo mejor posible para entrar en el once lo antes posible. Sí, me estoy encontrando bien, ya te he dicho que yo lo que quiero es jugar, ayudar a mi equipo y estoy tratando de ponerme en forma lo antes posible pues para que el partido el lunes si cree necesario y Agoba ponerme pues dar el 100%. Pues bueno, yo creo que es un todo, pasa un poco todo, Agoba decide poner a otros, yo creo que no he estado en mi mejor momento, y trato de ahora pues ponerme en forma pues para cuando Agoba lo crea necesario pues darlo todo, pero lo que te he dicho que yo creo que es un poco todo. Pues la verdad que estoy entrenando fuerte y con muy buenas sensaciones y lo que sí espero es pues si Agoba decide ponerme en el once, estoy convencido que voy a trabajar a muerte pues para ayudar a mi equipo y yo sobre todo tener buenas sensaciones. Bueno, sí que la verdad que un poco de vuelta sí que le doy y trato de pensar que estoy haciendo mal y que es lo que me está pasando, pero bueno, es el día del partido y después al día siguiente que es cuando más vuelta le doy y luego pues a partir de ahí me pongo en el mundo de trabajo y a tratar de mejorar lo que me falta.